Disfrute de su alquiler, confíenos su administración, Daniel G. Fernández, Brokers Inmobiliario, teléfono 02902-492-989. Seguimos desde Optica Wind, vamos a presentar ahora el clip de imágenes, recuerden que pueden mandar su foto a calafatemagazintv.com o simplemente etiquetarnos en Facebook y ya están participando. Además, sobre el cierre del programa del día de hoy vamos a dar a conocer al ganador del mes de septiembre, un nuevo ganador que se lleva el premio de Optica Wind. Vemos el clip de imágenes, vamos a la pausa y ya venimos. Casino Club te invita a vivir una noche de puro romance. Los Pasteles Verdes, el sábado 15 a las 24 horas, en Casino Club El Calafate, Avenida Libertador 1061. Los Pasteles Verdes, en Casino Club, tu escenario de emociones. Los Pasteles Verdes, en Casino Club, tu escenario de emociones. Si se termina la noche, y se hace de día, y yo quiero seguir estando en tu compañía. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poderte tener. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poder estar contigo otra vez. Si hay que saltar un muro en los altos, si hay que escalar una montaña a la escala. ¡Adiós! ¡Adiós!